vamos a hablar de rejuvenecimiento de párpados en hombre a mí me consulta muchísimos hombres para rejuvenecer los párpados con el paso de los años desciende la estructura de la frente las cejas descienden hay flaxidez de la piel de los párpados y dificulta muchas veces la visión y también el hombre no se ve no se ve bien con ese descenso pues yo utilizo una técnica que no saca piel que no deja cicatrices que brinda resultados naturales basada en el uso de la tecnología láser y si la frente está descendida utilizo lo que se llama un lifting invisible de reposición o bien dos cópicas la estructura frente las cejas bueno hoy vamos a ver un paciente vamos a explicar qué es lo como nos consultó y por qué realicé los procedimientos que realicé espero que les guste los pacientes vienen a consulta para directamente dice doctor me quiero operar de los párpados o sea quieren sacarse una tira de piel acá porque en todos los medios es si uno tiene esto hay que hacer una cirugía de párpados y esa cirugía de párpados es hacer una resección de piel de los párpados por supuesto pero la cosa no es tan simple nosotros a mí cuando me llega un paciente en esta situación hago una evaluación de toda la frente de la ceja hasta de la nariz del parpo inferior y de la región malar entonces vamos a lo que es la frente nosotros acá en la frente vemos estos surcos estos surcos son contracciones musculares producidas por el músculo frontal y que busca realizar el músculo frontal busca elevar esta estructura que se cayó descendió que es la ceja la piel de la ceja y también la piel del párpado porque esto que usted ven de acá hasta acá y todo esto que está acá no es piel del párpado esto es piel de la ceja y si nosotros resecamos como hace la cirugía convencional esta piel lo que vamos a descender más es la ceja vamos a envejecer entristecer mucho más y lo vamos a ver con algunos otros pacientes bueno ahora vamos a referirnos a lo que es el parpo inferior y la región malar entonces si nosotros esto que está acá es el borde palpedural inferior y este borde palpedural debería estar acá miren todo lo que descendió porque descendió así porque el músculo que lo cierra que es el músculo orbicular de los párpados se relajó por el paso de los años tiene una debilidad y que produce esto esto produce como ven estas gotitas acá es lágrima esto que ven son dilataciones vasculares porque esta exposición del globo ocular lo irrita lo daña produce sequedad quemazón entonces si nosotros realizáramos una cirugía convencional de los párpados que consistiría como vimos en otros vídeos en sacar toda una tirapil de acá lo que vamos a producir es un descenso aún mayor de esta estructura es decir que el globo quedaría más expuesto esto que vemos acá esto que acá son faldones de la región malar todo esto en la región malar entonces acá tenemos una situación compleja tenemos primero un descenso de toda la estructura de la ceja con un aparentemente exceso de piel del párpado pero es toda la ceja que descendió tenemos arrugas en el parpo inferior y tenemos faldones en la región malar y tenemos una falta de relleno de sostén de la región malar entonces la propuesta en este tipo de pacientes es realizar un lifting invisible para reposicionar toda la estructura de la frente hacer láser de dióxido de carbono para contraer toda esta piel desde el párpado a la región malar y también hacer rellenos en la región malar acá podemos ver mucho mejor como esta piel ven que esta piel es gruesa no tiene nada que ver con la piel finita del párpado y toda esta piel cubre hasta la pupila por lo tanto si este músculo no se contrajera contrajera esto el paciente prácticamente no podría ver más y acá vemos del otro lado y los faldones el esfuerzo de la reacción muscular y este es el resultado del paciente después de hacer un lifting endoscópico y utilizar toda la tecnología láser para contraer la piel de los párpados podemos ver que con esta tecnología láser nosotros podemos rejuvenecer toda la unidad anatómica imposible de realizar sacando una tira fina tira de piel acá que lo único que produciría es descender más el borde palpedural inferior esto es un resultado de dos meses y el paciente va a seguir mejorando podemos ver que se atenuaron las arrugas frontales porque el paciente ya se reposicionó la ceja y el año próximo se le puede hacer otro poco de láser para contraer un poco más se deja pasar un año pero este es un resultado estético super aceptable, natural, sin cicatrices y acá podemos ver el resultado antes y después de este paciente ¿Qué buscan los hombres? el hombre no busca estar perfecto, no busca antinaturales busca un resultado natural que no tenga estigmas cicatrizales y fundamentalmente estos hombres juegan al golf tienen vida al aire libre quieren ver mejor ver mejor porque acá no ve bien el paciente ver mejor verse mejor y sentirse más joven entonces todo esto lo transformamos entendiendo cómo se produce todo este envejecimiento lo que está prohibido hacer en este paciente es una cirugía convencional de los párpados gracias al uso de la tecnología que nosotros podemos rejuvenecer desde la región malar desde la región malar toda la piel del párpado sin sacar piel evitando las complicaciones que tiene la cirugía convencional es más con el lifting endoscópico no solo le reposicioné la ceja sino hasta que la reposicioné la nariz que se desciende con el tiempo como ven que está y utilizando rellenos de ácido alurónico le dimos belleza al pómulo entonces nosotros vamos a vamos a poner una flechita vamos a poner una flechita no, acá no es flechita a ver acá está pluma entonces miren que interesante esto el párpado llegaba de acá hasta acá miren ahora donde llega el párpado de acá hasta acá comparen esta distancia con esta otra distancia acá esto descendía y cubría el ojo ahora esto está por acá arriba si acá habría sacado yo piel y la posición de la ceja la ceja tiene una posición natural y la distancia que hay desde acá hasta acá es mucho más larga que la que hay de acá hasta acá porque la ceja se reposiciona el resultado de esto es un paciente que ve mejor que se siente mejor que no tiene estigmas cicatrizales y sobre todo no tuvo ninguna complicación porque si yo habría sacado piel de acá habría tirado el párpado para abajo y jamás habría podido obtener este acortamiento que hay desde acá a acá que se produce con tecnología láser me me ¡Suscríbete!